Y el día de hoy mi persona le toca hablar un poquito sobre el sistema de combustible, vamos a hablar o centrarnos sobre el sistema de combustible, un poquito sobre las partes del sistema de combustible a gasolina, aquí en Mecánica de Acción tratamos de que siempre usted quede contento y más de una charla es que usted se lleve tipsitos importantes para que usted lo pueda practicar en su taller. Para todos los niveles, las personas que están comenzando, personas que están a un nivel intermedio y temas también para personas que están a un nivel bastante avanzado, en lo que es la parte automotriz nunca se deja aprender y más esos vehículos que ya prácticamente 85% son la parte electrónica y 15% mecánico y el técnico no se puede quedar. Y aquí nosotros tratamos de Mecánica en Acción que siempre, siempre hayan los temas que usted pueda aprovechar bien. Y sistema de combustible, bueno, cuando hablamos de sistema son partes que unen a algo, es muy importante esa parte de un sistema, son algunas partes que unen algo. Cuando hablamos de combustible, bueno, podemos hablar de un sistema de combustible perfectamente de diésel, o hablamos de un sistema de combustible de gasolina, en este caso nos vamos a sentar un poquito a la parte de gasolina. Bien, importante decirles que el mantenimiento del sistema de combustible es muy importante. Hay veces vienen fallas, un vehículo no te arranca o un vehículo pierde potencia, un vehículo te marca, qué sé yo, un misfire, ¿verdad? Que podemos dar un ejemplo de, por ejemplo, de un P300, un P301, puede dar también algún problema de inyectores, puede tener también su motor problemas de emisiones de gases. El CO muy alto, el HC muy alto, obviamente si el HC y el CO está muy alto, el CO es muy bajo y el oxígeno ahí empieza a variar. Entonces ahí es donde nosotros a veces también es importante el manejo del escáner, es importante el manejo del osciloscopio, pero yo creo que también no podemos dejar de un lado la parte del mantenimiento del vehículo, ¿verdad? Entonces el día de hoy yo vengo hablando, les voy a hablar un poco, sobre todo un poco, sobre el mantenimiento que hay que darle al vehículo, sobre también importante manejar lo que es la parte, en este caso, como está en imagen, filtros originales, en la parte del filtro de combustible, que es tan importante. La función del filtro es purificar, ¿verdad? La gasolina que viene del tanque y purificarlo bien. Y la idea es que en el momento que llegue al riel y empiece la parte de inyección a trabajar, lo que se trata ahora es que la gasolina llegue totalmente pura. Pero el mismo fabricante también sabe que si por ahí se le escapa en algún momento alguna filtración o alguna partícula que no es la que tiene que estar la suciedad, bueno, en el mismo inyector también hay un filtro que más adelante vamos a hablar. En este momento tenemos esta imagen de este filtro de combustible. Hay tipos de tipos de filtros de combustible. Yo recomiendo siempre la original o por lo menos que se asemeje a la original. Recordemos de que, vuelvo a repetir, una de las fallas que el vehículo pueda presentar perfectamente, que no te arranque o te arranque lerdo o no suba a cuestas, es un filtro totalmente que obstruido. Y la pantalla tenemos, los filtros lo podemos manejar o lo podemos ver, un filtro plástico, por ejemplo, se hablamos de un sistema de carburado, que ya hay sistemas, aquí en Costa Rica hay pocos, no sé, en sus países, ¿verdad? Poco a poco va desapareciendo, pero normalmente trae un filtro de plástico. Y uno lo podía ver, ¿verdad? Podía ver en el momento que el filtro ya se ponía sucio y lo podíamos cambiar. Pero igual ahora los sistemas de inyección, lo que es inyección, lo que es la parte de inyección indirecta a gasolina, porque ahora también, señores, hay obviamente sistemas de inyección directa a gasolina, que ese es un temita que al último vamos a tocar también. Y importante el mantenimiento. Este filtro que ustedes ven ahí, vean que el filtro en sí, uno puede ver el filtro, pero tiene varias partes que es importante que usted mismo del día de hoy vaya conociendo, o por lo menos vamos haciendo repaso. Ok, ahí voy a poner aquí la parte de, voy a escribir un poquito aquí, ahí tenemos lo que es la tapa del filtro, tengo lo que es la parte, la placa de soporte, tengo por aquí lo que se le llama borde soldado en la parte, ¿qué? Inferior, tengo un anillo, que es un anillo, que es sellador, después tengo, y lo voy a poner aquí, hacer como un tipo circulito, medio del filtro, y yo tengo lo que es la parte de aquí, la carcasa, y que es resistencia a la misma presión. Ok, bien, nosotros arrancamos el vehículo, normalmente siempre el sistema de combustible, ya vehículos de inyección, con inyección tiene la bomba de combustible dentro del tanque, entonces se le dice bomba sumergible. En el momento que usted hace el arranque, ¿cuál es la función de la bomba? Bueno, la función de la bomba es trasegar, ¿verdad? Trasegar la gasolina a través de las tuberías, y las tuberías van a llegar a un momento, ¿verdad?, que van a llegar a la parte que es el filtro. Entonces, por eso también, vean que aquí en la presentación yo tengo tres letras, yo tengo la letra A, que la voy a subrayar aquí, yo tengo una letra B, que está dentro del filtro, y de hecho ahí como que hay una parte de las flechas, vamos siguiendo la flecha, y yo tengo la letra C, número C. Para que ustedes lo logren ver bien, yo voy a poner aquí lo siguiente, número A, entrada de la gasolina contaminada. Ok, por aquí va a entrar la gasolina contaminada, ok, que viene desde el tanque, y obviamente va a pasar por las tuberías. Entonces, vamos a ir viendo el recorrido. Tenemos lo que es el B, filtración de suciedad, y el agua de la gasolina. Entonces, por aquí entra la gasolina sucia, vean que vamos haciendo el recorrido por las flechas, y llega la B. Internamente hay un medio, que dice medio del filtro, que es como un cartoncito especial, que lo que hace es agarrar todas las impurezas de la gasolina, menos de una micra, imagínense, menos de una micra. Entonces ya tenemos las partes, la entrada, tenemos lo que es la entrada de la gasolina contaminada, que es la A, la filtración de suciedad en el agua y gasolina, y tenemos el C, que es la gasolina depurada a conducir aquí al motor. Entonces ya aquí, en este momento, cuando ya aquí va a salir la parte de la gasolina, va por la parte del C, y ya esa gasolina va a salir totalmente, o por lo menos un 90% totalmente que limpia. Entonces, es importante, ¿verdad? Esa es la función que cumple el filtro, de estar filtrando esas partículas tan dañinas que hay. Yo he visto fallas, fallas, que el filtro no se cambia como es debido, y por una y otra razón, se hace una goma o se hace una cascarita de suciedad, y he visto inyectores obstruidos por eso mismo. Entonces, lo importante hoy es hacer ese mismo mantenimiento, ¿verdad?, que se pueda requerir a la hora de cambiar los mismos filtros. Bien, siguiendo con las partes del sistema de combustible, ahí tenemos igual el mismo filtro, ¿verdad?, pero ya un filtro, yo quería poner un filtro ya de verdad, un filtro de metal. Ok, ahí está un filtro de metal. Recordemos, ¿por qué de metal? Bueno, podemos tener filtros plásticos y también de metal. El metal es para que pueda soportar más las presiones, oíganlo bien, las presiones que maneja un sistema de combustible de inyección, sistema de inyección. Va a manejar presiones, ahorita vamos a ver algunos manejos de presión de presiones, vamos a manejar presiones, y es importante que el fabricante fabrique bien, obviamente, el material que es de metal para soportar. En este caso, ¿verdad?, me dan un diámetro de aquí, ¿verdad?, que es 8 milímetros. Tengo un largo de 89 milímetros y yo tengo un ancho de 35 milímetros. Bien, y lo interesante de esto es que, vean que voy a marcar la flecha, esta flecha me indica hacia dónde va la gasolina, hacia dónde va la gasolina. Entonces, viene la gasolina sucia por aquí, va por aquí, filtrado, y aquí va a salir totalmente depurada. Bien, importante esa parte. Yo recomiendo siempre, recomendaría filtros originales, filtros originales. Siguiendo también con la parte del filtro de combustible, vean que yo les hablaba que hay una parte que yo les decía que es un cartón, pero realmente es un tapiz, vean, lo voy a subrayar aquí, un tapiz de qué, de papel, tapiz de papel. Yo he tenido la experiencia, porque uno es medio travieso, nosotros, el grupo de trabajo, lo que es mecánica de acción, que lo componemos cuatro instructores, que damos la capacitación, trabajamos en el INAH, Instituto Nacional de Aprendizaje. Entonces, cuando uno va a ese curso, hay personas que no saben nada, están comenzando, y agarramos un filtro, tenemos filtros cortados, ¿verdad?, y se ve el tapiz de papel, y con totalmente un tapiz de papel blanco, blanco, cuando el filtro es nuevo, y un tapiz de papel negro, negro. Entonces, es increíble, ¿verdad?, que uno visualmente pueda ver eso. Y eso es lo que hace ese tapiz de papel, ¿verdad? Agarrar todas las impurezas, ¿ok? Y voy a hacer aquí, y me voy a poner aquí en negro, ¿verdad? Agarrar todas las impurezas que haya, y agarrarlas, ¿ok? Y la idea es que son partículas muy, pero muy, pero muy pequeñas, para que el filtro haga el filtrado, que tiene que ser, aquí viene la entrada, bien, y aquí viene la salida, ya aquí en la salida, obviamente ya sale, supuestamente, digo yo, por lo menos un poco la gasolina, totalmente, por ejemplo, un 80% limpia. Bien, y las flechas, ¿verdad?, que es las flechas en rojo, que ustedes pueden notar, y voy a lukear aquí, perdón, voy aquí a hacerlo más grande, donde usted ve la entrada, las flechas, y esas flechas significan el recorrido de la parte que, del mismo, del mismo, perdón, del mismo combustible. Bien, entonces, en este caso aquí, la salida, ¿verdad?, ¿hacia dónde va esa salida? Bueno, ya esa salida va a lo que es la parte de, lo que es el riel, que ahorita empezamos también a verlo y estudiarlo un poquito. El mantenimiento, importantísimo, el mismo mantenimiento. Bien, ya hablamos sobre la parte del filtro, hablamos sobre la función que cumple el filtro, hablamos sobre los mantenimientos que hay que darle al filtro de combustible, y hablemos sobre esta parte, ¿verdad?, que es también, obviamente, sobre, es incluida el sistema de combustible, que es la bomba de combustible. La bomba de combustible, cuando el vehículo es carburado, bueno, son bombas mecánicas, movidas hasta por la parte, obviamente, del mismo, como ustedes saben, de árbol de levas, pero ya ahora incluimos, voy a cambiar aquí, vamos a poner un color amarillo, incluimos, bueno, el fabricante incluye una bomba que se le llama bomba que va dentro del tanque de combustible, una bomba que va insertada dentro del tanque de combustible. También al principio se veía bombas que eran eléctricas que estaban afuera de la parte del tanque, pero en este caso, hoy queríamos enseñarles esta bomba que ustedes la conocen, esa bomba que usted ha reparado, esas bombas que usted ha cambiado muchas veces, ok, pero queremos mencionar varias cosas, ¿verdad?, hay momentos que lo importante de tener la electricidad básica, lo importante de tener esa noción de manejar un boom en el teste, ¿por qué?, porque fallas, bueno, yo le decía que una falla puede ser el filtro obstruido, otra de las fallas que puede presentar el sistema de combustible es, simple y llanamente, que la bomba se me queme, o que la bomba no me genere el caudal suficiente, o no esté trasegando ese combustible. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación que uno hace siempre al conductor es que siempre tenga el tanque de combustible a la mitad, ¿verdad?, ¿por qué?, porque el mismo combustible, ok, el mismo combustible, el mismo HC, porque estamos hablando de combustible que está hecho de hidrógeno y carbono, ok, ese mismo HC, ese mismo combustible, esa misma gasolina, como la llamamos, lubrica totalmente, ¿qué?, la bomba. Entonces, esta es uno de los mantenimientos también que se le da, ¿verdad?, ¿en qué sentido?, qué interesante, ¿verdad?, siempre mantener el tanque de combustible a la mitad para que su bomba de combustible tenga un buen mantenimiento. Pero no queda ahí, el fabricante instala la bomba, que ahorita la vamos a ver más detallado, pero también esto que yo estoy aquí subrayando, haciendo un círculo, es la parte, ¿qué?, de la boya, es la parte de la boya. Entonces, en el momento que el combustible, usted lo sabe muy bien, pero el combustible que usted va echando, obviamente ya lo que hace la boya es levantarse, esto que yo marco aquí, ¿verdad?, y lo voy a hacer en grande para que usted lo pueda, vamos a hacerlo aquí en grande, para que usted lo pueda apreciar, esta parte de aquí, ¿verdad?, aquí estamos la boya, y esta parte de aquí, donde yo hago aquí la manita, todo esto es que prácticamente una resistencia que es variable, ojo, una resistencia que es variable, va variando conforme va subiendo, ¿qué?, la parte del, de la boya. Y aquí también le va a mandar una señal al dash, y por, y entonces ahí donde viene el asunto es, ¿dónde ya?, usted está en el dash, y empieza a subirle la aguja y a saber cuánto es el porcentaje de combustible. Ahora, profe, pero eso ya lo sé, sí, claro, ya ustedes han reparado esto, aquí le, aquí le, le, le vienen 12 voltios, aquí también le vienen 12 voltios para que me trabaje la parte de, de la bomba en sí, vienen masas, pero yo les voy a decir, ya hay carros modernos, que traen una boya, ya la boya la eliminan, y traen un sensor, oiganlo bien, traen un sensor, y ese sensor que traen, va a ser por vía LIMBUS, va a traer por LIMBUS, entonces usted, puede ser que usted, no se encuentre, se encuentre la bomba, pero no se encuentre la boya, porque elimina la boya, ¿por qué elimina la boya, el fabricante?, porque ya toda esta parte es mecánico, y en su momento, este potenciómetro que hay aquí, esta resistencia variable, empieza a fallar, y empezamos a tener datos, ¿qué?, erróneos. Entonces, por eso es que también el fabricante elimina esa parte y pone un sensor especial, que en el momento que estamos echando combustible, empieza a marcar en el dash, ya digital, la parte, la parte del mismo que combustible, bomba de combustible sumergible. Hablando de la, ya hablamos de la boya, hablamos de toda la estructura, y aquí tenemos exactamente el, la bombita, que es un motor que es eléctrico, exactamente eso es lo que es la bomba, un motor, un motor eléctrico. Bien, ahí tenemos, número uno, tapa de succión, número dos, dice que es una turbina, número tres, hablamos de lo que es la, totalmente la parte que es la carcasa, tenemos el número cuatro, que es la parte que es del inducido, ojo a lo que estoy hablando aquí, un que importa carbones, y tenemos lo que es la parte de aquí, de la tapa. Todo es bajo el efecto electro, ¿qué? Electromagnéticos. Una de las causas también que la bomba se me pueda trabar es cuando tenemos el vehículo totalmente varado por mucho tiempo, por meses y por años, obviamente la bomba se me traba, ahí es donde empezamos a tener, empezamos a tener fallas. Ahora, y también, ¿qué pasa? Bueno, si nosotros, por una y otra razón, no tenemos la capacidad de dinero para estar echándole combustible, o el cliente, la bomba se me va a quemar porque va a trabajar totalmente, ¿qué? En seco, ¿verdad? Trabajan totalmente en seco. Esa es la bombita, una bombita eléctrica, ¿verdad? Aquí tenemos un kit, ¿verdad? De medir, para medir combustible. Bien, profe, yo sé medir combustible, sí, qué bueno, ¿verdad? Sí, perfecto, excelente. Este kit es importante que usted también lo tenga. ¿Por qué? Porque por medio de este kit, y voy a hacerlo aquí, y no estoy hablando de ninguna marca, ¿verdad? Que no sea de ninguna marca, ese es un kit para medir presión, ¿de qué? De combustible. Entonces, esa presión de combustible, es importante estar midiéndola y tener los datos del mismo, ¿qué? Del mismo fabricante, ¿verdad? Para que ustedes también dé un diagnóstico acertero, certero, pero un certero, que usted pueda decir, sí, me está fallando el regulador de combustible, me está fallando, ¿qué? Si algo está pasando con los inyectores. La presión no es la adecuada, puede ser un filtro destruido, puede ser también la bomba de combustible, que no me esté trabajando bien. Entonces, ahí se puede hacer muchas pruebas, ¿verdad? Con el manómetro de presión de combustible. Y ese manómetro tiene varios acoples, dependiendo el vehículo que usted está usando, dependiendo los acoples que tenga, o el mismo vehículo, por eso tiene acoples de diferentes maneras. Ok, perfecto. Ahora, vamos a ir viendo, ¿verdad? ¿Qué? Y trabajamos con la parte de qué, del manómetro. Bueno, he visto situaciones de que, digamos, aquí en Facebook nos gusta que nos hable mucho de electrónica, que sensores, que una cosa y otra. Y ahorita vamos a hablar de esto. Pero, también me han preguntado sobre las escalas a la hora de medir presión de combustible, a la hora de medir compresión, a la hora, por ejemplo, de medir fugas, o a la hora de medir la presión, por ejemplo, en la caja automática. Entonces, ahí es donde también la gente deja de lado esta parte mecánica, que es importante también, para un diagnóstico electrónico. Ok, aquí vemos totalmente, y lo voy a poner en grande, lo que es la parte del manómetro de combustible. Bien, y este manómetro de combustible, en este caso, tiene cuántas escalas de medición? Tiene dos escalas de medición. La escala que ustedes ven, que va de 10 hasta 140, ¿verdad? Es la escala en qué? En PSI. Libras por pulgadas cuadradas. Importante, eso es lo que significa PSI. Y la escala que está adentro, que es la escala de la negrita, que da la vuelta, ¿verdad? Va de uno, o menos de uno, ¿verdad? Hasta casi, casi no, 10 bares. 10 bares. Bien, entonces yo tengo la escala de PSI, la escala, ¿qué? De bares. Ok, ahí es interesante que ustedes sepan que un bar equivale a 14.7 que PSI. ¿Por qué les hablo de esto? Porque, ya señores, hay veces queremos ir más allá, ah, y yo quiero llevar un curso de CANBUS, y yo quiero llevar un curso de redes, de lo mismo, redes, CANBUS, yo quiero llevar un curso de reparación de computadoras, pero imagínese que usted no ha tenido experiencia con la parte de inyección, usted no ha tenido la experiencia de poner un manómetro, o poner el manómetro y no sabe interpretar las escalas. Entonces, también es importante que usted no deje de lado esta parte, ¿verdad? que es la parte de hacer el diagnóstico con la parte de los mismos manómetros. Y un buen técnico tiene que saber qué significa un bar, tiene que saber qué significa PSI, porque las dos escalas, ¿verdad? Porque las dos escalas que vienen ahí, porque en la parte de bares lo usa mucho la parte gringa, los gringos utilizan mucho los bares. Y los PSI es a nivel, ¿verdad? De la parte de Latinoamérica, Centroamérica, que utilizamos mucho la parte de PSI. Pero también nosotros tenemos que ir sabiendo, ¿verdad? Que aparte de eso, ¿verdad? Están también los mismos que kilopascales. Entonces, dependiendo de los fabricantes y donde se diseña el vehículo, es donde empiezan a trabajar en bares, o trabajan en kilopascales, o trabajan que en PSI. Entonces, es importante. Ahora, a la hora de usted, obviamente, va a poner el manómetro, porque usted va a hacer un diagnóstico, ¿verdad? del sistema de combustible, y va a diagnosticar un montón de cosas, es importante lo que es la guía técnica, ¿verdad? De cuánta es la presión de combustible que va a llevar ese mismo vehículo. Bien. Y pasándola, pasándola, pasando la imagen. Bien, vamos a ver un poquito sobre la parte de inyección. Normalmente, cuando eliminamos, o eliminan, ¿verdad? La parte de lo que es el carburador, viene lo que es la parte del famoso, la famoso vehículo de inyección. ¿Ok? Entonces, eliminan el carburador, el carburador les hacen algunas modificaciones, pero llega un punto que la limitanza, la parte de las emisiones no llega, y el vehículo es contaminante. Entonces, ¿qué hace el fabricante? Bueno, dice, bueno, hagamos una cosa, eliminemos el carburador, y vamos a poner un inyector, ¿verdad? En el puro centro de queda de la emisión, y ese inyector se le va a llamar, ¿qué? Mono punto. ¿O qué? Se le llama, ¿qué? Mono punto. Mono punto. Esta inyección es una inyección indirecta a gasolina, son inyecciones indirectas a gasolina, son inyecciones totalmente indirectas. Entonces, ese es el mono punto. ¿Ok? Un solo que, inyección, también se le llama inyección centralizada. Aquí en Costa Rica todavía se ven cosas, yo sé que sus países todavía pueden ver algunos de estos, de estas inyecciones. Y después, el fabricante dice, no, hagamos algo, vamos a ir eliminando un poco el mono punto, y vamos a poner inyección múltiple, o inyectores, ¿qué? Múltiples. Entonces, ya, lo que pasa es que vamos a tener un inyector, jodelo bien, ¿por qué? Por cilindro. Ok, vamos a tener un inyector, ¿por qué? Por cilindro. Entonces, tenemos el mono punto, y tenemos el, ¿qué? En multipunto. Ay, profe, pero es que ya esos temas son, son muy, muy hablados, y yo ya conozco, y todo, bueno, está bien, que usted conozca. Esta inyección, es una inyección indirecta, ¿verdad? La combinación de la inyección, más la combinación de la parte de combustible, perdón, de aire, hace la famosa que mezcla. Esta flecha que ustedes ven aquí, de la entrada, de combustible, ¿verdad? Que ya lo hablamos, que viene el filtro, ya viene el combustible totalmente limpio, ¿verdad? Pero también, y ahorita lo vamos a ver, hay un regulador, que lo que hace es regular totalmente el combustible, a través de la parte del riel. Ok, pero es importante, ¿por qué yo doy estos temas? Porque usted tiene que comenzar de cero, ¿verdad? Uno tiene que comenzar con lo más básico siempre, ¿verdad? Y ir agarrando práctica con la inyección normal, y después, ustedes saben, ya esta inyección está, pero ahorita también hay muchos vehículos, que ya está la inyección directa, que a gasolina, que es un inyector que va directamente hacia el pistón, como la inyección directa a diésel, ¿verdad? Ya hay inyección directa a gasolina, el GDI, ya usted lo sabe, más de uno ha llegado charlas o cursos. Aquí nosotros, de hoy en ocho días, y no se lo pierda, viene una charla muy buena, de inyección directa a gasolina. Por eso, yo estoy dando esta introducción un poquito, la inyección indirecta a gasolina. Ok, pero, de igual manera, ok, están los famosos inyectores, que esos inyectores son que, son monitoreados, ok, o empiezan a trabar, le entran lo que son los 12 voltios, y el pulso de inyección, que es manejado por la parte que, la misma computadora. Ok, bueno, ahí es para mencionar esta parte, el monopunto, un solo inyector, y el multipunto, estamos hablando de inyectores múltiples, ok, por la parte del mismo que, del mismo, los mismos cilindros. Bien, ahora, ya hablamos sobre esa parte, el monopunto, multipunto, bueno, aquí nos encontramos sobre la parte, lo que es el riel, un riel común, el riel común, verdad, de la parte del combustible, ese riel común, que ahora, por negocio, digo yo, ahora, y le voy a hacer aquí una, digamos, vamos, dice que una flecha, que bueno, la flecha no me salió, que salió como un batman, esta parte de aquí, verdad, que es el riel, verdad, que es plástico, un riel plástico, pero también, podemos encontrar, verdad, vamos a tratar ahí, bueno, más o menos la flechilla, de un riel, el que también lo podemos encontrar, de aluminio, entonces, aquí, en su momento, podemos encontrar, también lo que es la parte, del regulador de presión de combustible, que es lo que hace el regulador, bueno, regular el combustible, que entra a cada inyector, más o menos, la presión, que puede estar manejando, un sistema de inyección de gasolina, normal, de inyección directa, puede estar de 60, 70 PSI, si es de 60 PSI, lo que se hace, es dividir, la presión, por cada que inyector, hay 45, hasta 45 PSI, 50 PSI, entonces, se divide, la inyección, por cada, por cada inyector, ahora, el combustible, no entra a un solo, sino, por eso está, el regulador, para regular, esa presión, eso es importante, y ustedes, han tenido fallas, del regulador, un regulador malo, me aumenta la presión, o me baja la presión, un regulador, que no esté trabajando bien, obviamente, como la palabra dice, no regula, y empezamos a dar, más combustible, la cuenta, y el inyector, no trabaja, como debe ser, de ahí goteo, y por consiguiente, también, ahí donde se meleaba, la parte de que, de las emisiones, de gases, ahí vemos el riel, en el mismo riel, cuando nosotros desmontamos, los inyectores, puede haber algunos seguros, y también nos encontramos, la parte, de los asentaderos, que viene la parte, del mismo que, del mismo inyector, bien, ahora, ahí tenemos, lo que es la parte, del regulador, que yo les hablaba, del regulador, el regulador de combustible, bueno, ese regulador, vean que aquí, si yo lo subo, yo aquí de amarillo, aquí, esta parte de aquí, me va a entrar, una toma de vacío, verdad, entonces, ahí me entra aquí, una toma, que señores, de vacío, sí señores, vacío, voy a poner aquí, vacío, el vacío, verdad, que viene de donde señores, del motor, que lo vamos a medir, con un vacómetro, ok, que normalmente, va de 18, a 22 pulgadas, que señores, mercurio, entonces, por ahí entra, la parte del vacío, porque, porque aquí, internamente, el regulador, verdad, va a tener un diafragma, va a tener que, un diafragma, y esta parte de aquí, es la división, porque aquí, va a entrar la parte, que de combustible, por aquí, entra la parte de combustible, verdad, y nunca, o en su momento, si el regulador está bien, no se va a mezclar, el combustible, con la parte, que de aire, pero sucede, sí, claro, ha sucedido, que hay contaminación, de combustible, en la parte de aire, y empieza a tener fallos, también el mismo, que el regulador, de presión, ok, ahí tenemos, un ring, que también, en su momento falla, y empezamos a tener fugas, también del combustible, entonces, como yo le digo, se divide en dos partes, la parte neumática, que es esta parte de aquí, voy a poner una N, la parte neumática, y esta parte de aquí, que es la parte de combustible, dos variantes interesantes, bien, recordemos, dentro vacío, la manguerita, que viene en la admisión, y, es interesante, va de 18, a, 22, verdad, pulgadas, mercurio, bien, ahora, vamos a hablar un poquito, un poquito más detallado, sobre el regulador, de qué, de presión, dice que la admisión, verdad, es mantener constante, la diferencia, entre la presión de combustible, del combustible, y la presión, en el colector de admisión, para poder, dosificar, oígalo bien, esta palabra, dosificar, la cantidad de combustible, exclusivamente, en base, al tiempo de apertura, que, de los inyectores, ok, entonces, ahí el fabricante, todo lo tiene, bastante controlado, en este momento, te repito nuevamente, cuál es la admisión, de ese regulador de presión, mantener constante, la diferencia, entre la presión, del combustible, y la presión, en el colector de admisión, para poder, dosificar, dosificar, la cantidad, de combustible, exclusivamente, en base al tiempo, de apertura, que de los mismos inyectores, esta es la toma evasivo, que yo les decía a ustedes, muy bien, aquí la tenemos, la toma evasivo, tenemos lo que es la membrana, verdad, y la válvula, ok, vean, vean ahí, donde yo les decía, que se divide, en dos partes, verdad, la parte, lo que es neumática, y la parte, lo que es también, toda la parte del combustible, verdad, entonces, tenemos, toma evasivo, membrana y la válvula, y tenemos la parte, que es importantísima, que es la parte del mismo, que, del mismo retorno, ok, del mismo que señores, retorno, entra el combustible por aquí, hacia la regulación, y tenemos un retorno, y hacia aquí, va hacia la parte de, la parte de los, va hacia la parte de riel, hacia los inyectores, aquí lo tenemos, un poquito más seccionado, ahora, tenemos lo que es la parte de la toma, la membrana, y, el retorno de combustible, y la entrada de combustible, bien, entonces, esa es la función, que cumple el regulador, cuando el regulador anda mal, como les digo, me puede mentir, me puede bajar la presión, me puede bajar, o subir, o bajar la presión, o una de las fallas, es que es simple, verdad, que, la mangrita, que viene aquí, a la parte del vacío, se me rompe, y empezamos a tener problemas, y el regulador, no me trabaja, porque va a trabajar, por medio de la parte, que de la misma, de la misma, vacío, que me genera también, la parte de que del motor, bien, ahora, y hablemos un poquito, sobre la parte del inyector, me vea que estamos tocando, así temitas, ahí importantes, sobre la parte del sistema combustible, hablamos sobre el inyector, el inyector, es un sensor, perdón, el inyector, es un actuador, que va a actuar, conforme, la información, de la computadora, la computadora, lo que hace, es ponerle pulsos, de inyección, o sea, maneja el negativo, ok, el inyector, es un solenoide, simple y llanamente, es que un solenoide, un solenoide, entonces tenemos, el sello, tenemos el sello, al riel de conexión, que es este, la entrada, que de combustible, esta entrada combustible, ya viene purificada, con, lo que yo les decía, de la parte del filtro, ok, tenemos la parte, del conector eléctrico, ese conector eléctrico, que estoy marcando aquí, aquí le va a entrar, la parte de negativo, y le entra aquí un positivo, el negativo, es manejado por la computadora, verdad, por el driver de la computadora, kitty pone, kitty pone, kitty pone, eso es lo que se llama, pulso y qué, de inyección, tenemos lo que es la bobina, verdad, que es, que es la parte, de la bobina, yo tengo lo que es la parte, de la armadura, tengo un sello, al conductor de qué, un sello al conductor de qué, de admisión, el sellito, tengo la aguja, y tengo qué, la famosa que señores, toberas, ok, tenemos el famoso filtro, que yo les decía a ustedes, que a pesar, de que ya vende la entrada de combustible, y debería venir el combustible limpio, bueno, que hace el fabricante, no se la juega, y también pone que un filtro, para terminar de que, purificar, una de las fallas también, que ha presentado los inyectores, que es inyección indirecta, acuérdense, inyección indirecta, es que, los filtros se obstruyen, óigalo bien, se obstruyen, entonces, en el momento que se obstruyen, empezamos a tener también, problemas, en ese aspecto, bien, entonces, yo tengo nuevamente, sello del riel de conexión, entrada de combustible, el filtro, el conector eléctrico, que les dan 12 voltios, y el negativo, que lo quita y le pone la computadora, el pulso de inyección, la bobina, la armadura, sello del conducto de admisión, aguja, y que, la parte que, de la misma, de la misma tobera, siguiendo, hablando, de este, de este, de este, inyector, ok, en su momento, eh, también, ocupamos, un multitester, verdad, para nosotros medir, el pulso de inyección, el pulso de inyección, se mede con un multitester, cuando está, en la escala, que de milisegundos, pero, también, ok, no solo, vamos a utilizar, un multitester, para medir, el pulso de inyección, en la parte, donde le entra, el negativo, ok, porque recordemos, que le entra, positivo, negativo, se hace un campo magnético, y se me hace la aguja, y, hay un chorrito de combustible, en el momento, que, el, la computadora, quita el pulso de inyección, verdad, entonces, no hay campo magnético, y vuelve a cerrarse, que la aguja, pero, hay fallas, o hay momentos, que el carro no te arranca, y queremos ver, si hay pulso de inyección, entonces, perfectamente, lo podemos ver, con un multitester, o lo podemos ver, también, con la punta, que, lógica, con el mismo diagrama, ubicamos, cuál es el negativo, verdad, o el control de la computadora, el driver, la punta lógica, arrancamos, y empieza a parpadear, y ya sabemos, que hay que inyección, si no hay inyección, ok, perdón, si no hay pulso, obviamente, el inyector no me trabaja, entonces, ahí es donde tenemos que hacer, una, un diagnóstico, más acertero, verdad, y tenemos que ir viendo, el por qué no hay pulso, ahora, también, otras pruebas, que se hace, es, agarrar el multitester, en voltaje, y medir los 12 voltios, que tienen que llegar ahí, si no hay 12 voltios, y no hay pulso inyección, muy probablemente, alguna línea, o también, podemos ir viendo, los mismos pines de la computadora, a ver si está saliendo ahí, los 12 voltios, o está saliendo también, la parte del pulso, o puede ser algún relay, verdad, algún relay, que no esté trabajando bien, o algún fusible, que se me quemó, por alguna variante, o alguna carga excesiva, y por eso, no tenemos pulso, de la misma, de la misma inyección, bien, ahora, tenemos el inyector, hay un inyector, más real, bien, y quería, mostrárselos ahí, tenemos el inyector, inyector más real, vea la forma del inyector, gordito, tenemos la conexión, que aquí viene, los 12 voltios, el negativo, verdad, esta parte, que se cambia, la parte, de lo que es la parte, del, del mantenimiento, que se cambia, importante, porque aquí, ya vamos a introducir, a la parte del riel, y tenemos también, el otro rincito, aquí, bien, independiendo, del inyector, el inyector, puede ser, de un agujero, puede ser, de 3, 4, 6, hasta 12, agujeritos, muy, pero muy pequeños, verdad, eso depende, de lo que el fabricante, demuestre, ahora, otra de las pruebas, que se le hace, al inyector, es la prueba, de resistencia, oígalo bien, la prueba de resistencia, entonces, vean que, estuvimos hablando del inyector, que el inyector, es un solenoide, que le entran 12 voltios, y le entra un negativo, el momento que entra, negativo, positivo, hace un campo magnético, alrededor, y lo que hace, es levantarme la aguja, la aguja, va a quedar levantada, el tiempo de apertura, que el inyector, que la computadora, ponga el negativo, se llama, pulso de inyección, puede ser, 2.4, 1.5, si aceleramos, obviamente, el pulso se me puede elevar, o puede cortar, eso dependiendo, verdad, que podemos monitorearlo, con el tester, podemos monitorearlo, también con el mismo, la misma punta, la punta lógica, pero también, una de las causas, que el inyector, empieza a trabajar, de una manera errónea, ojo, errónea, es que tenga, mal resistencia, de la cuenta, entonces, una de las técnicas, o principios básicos, cuando nosotros, estamos en esos, en esos diagnósticos, es también, la resistencia, señores, por eso importante, muy importante, el manejo, del multitester, en este caso, voy aquí a, a subrayarlo, en rojo, verdad, y aquí tenemos, el multitester, pero lo ponemos, en homiaje, y esto se llama, o letra que, omega, la letra omega, significa, el representativo, resistencia, por eso, todo lo que yo, le estoy diciendo, y todas esas tipsitos, que le estoy diciendo, si usted lo sabe, que dicha, y si usted no lo sabe, es, entonces, yo le recomiendo, que usted meta, al primer módulo, verdad, que vamos a tener, cuatro, cursos, si el primero, esta electricidad básica, que vamos a ver el uso, de la pista amperimétrica, vamos a ver el uso, de la parte del voltímetro, verdad, usar el omímetro, el amperímetro, o sea, son bases importantes, por eso, las bases de electricidad, electrónica, son muy importantes, para la hora de hacer, el mismo que, el mismo diagnóstico, entonces, aquí, que es lo que se hace, bueno, obviamente, desconectamos el conector, y vamos a medir resistencia, de extremo a extremo, de extremo a extremo, dependiendo del fabricante, me puedo dar 12 ohmios, hay resistencia de 16 ohmios, entonces, eso depende del fabricante, obviamente, también, puedo medir el inyector caliente, verdad, si es caliente, se me va a aumentar un poquito, la resistencia, entonces, ahí también tenemos que variar, si lo medimos en frío, o lo medimos en caliente, bien, eso sería bueno, medirlo en frío, después que en caliente, recordemos esto, ahora, recordemos de que, de que si hay más resistencia en la cuenta, que es lo que es la resistencia, lo que se pone a paso, ¿de qué señores? De la corriente, eso es lo que significa resistencia eléctrica, lo que se pone a paso de la corriente, entonces, si hay mucha resistencia, el campo magnético, oígalo bien, es muy débil, y entonces, la parte del pulso de inyección, o la apertura de inyección, no es buena, empezamos a tener fallos, vean que, estoy hablando de tipsitos, verdad, del manejo del tester, del manejo, ojo, del mismo vacómetro, del mismo, de la misma manómetro de presión, de la misma punta lógica, del mismo escáner, meter el escáner, interpretar códigos, y ahorita vamos a ver algo, también, de la señal, que sale, de este, de este inyector, que es la parte, también, de la misma señal, de que, de osciloscopio, bien, ese es el inyector, ya real, verdad, por eso, me gustó mucho, esta, esta, esta fotito, que, pude encontrar, aquí se ve la parte, de los ring, aquí, aquí se aprecia el filtro, ok, por donde viene el combustible, aquí se hace un resorte, que ese resorte, me va a vencer la presión, ok, la parte, lo que, la parte de la efron magnética, la, aquí le va a entrar, el negativo y el positivo, y, vemos la parte, de la aguja, la parte de la aguja, entonces, en el momento que entra el positivo, que es un positivo fijo, y el negativo, que lo quita y lo pone, que es el pulso de inyección, hay campo magnético, y se me alza, totalmente la aguja, y podemos vencer el resorte, entonces, a vencer el resorte, entonces, por aquí va a pasar el combustible, y, ahí está la parte, la, de la parte de qué, de inyección, los mantenimientos, que se le da, bueno, bueno, yo considero, de que si el vehículo, no le está fallando, en emisiones de gases, no toque el inyector, porque, a veces lo tocamos, y lo perjudicamos, pero ya si tenemos falla, tenemos que hace tiempo, no lo limpiamos, y ya ahorita, en el caso de Costa Rica, ahorita no le pasa, no sé en otros países, cómo maneja la parte, de, de, de los vehículos, que es un marchamo, donde se hacen unas pruebas, entonces, ahí es donde podemos decir, bueno, hace cuánto no limpio inyectores, ok, tanto, entonces, a la hora de limpiar los inyectores, obviamente, hay que cambiar también el filtro, cambiar los urines, bien, esos son los conectores, el conector que, puede entrar, que ya ustedes lo conocen, un negativo, y le entra que un positivo, y, el tamaño del inyector, hay inyectores amarillos, hay inyectores azules, eso dependiendo, también, varía mucho, los colores, porque varía mucho, la resistencia, ojo, borrarlo, ni cortarlo, ni seccionarlo, ya no sirve, ¿verdad? Totalmente, yo lo tengo que cambiar, el mantenimiento que se le da, bueno, de los filtros, de los filtros, y los mismos que urines, pero, si ya él genera, una resistencia, mayor, a que la que normalmente tiene, entonces, empezamos a tener fallos, y empezamos a tener también problemas, ahora, sí, profe, si yo lo puedo meter en un laboratorio, perfectamente, yo quito los cuatro inyectores, los pongo en el laboratorio, y empiezo a hacer unas pruebas, una prueba de goteo, yo empiezo a ver una prueba de pulverización, de hominización, o sea, empiezo a ver muchas cosas, donde yo puedo, ya de decir, bueno, este inyector, vamos a ponerlo, un poquito, todos tienen que inyectar lo mismo, ¿verdad? el mismo caudal, entonces, yo lo que hago es agarrar los inyectores, yo los marco uno, dos, tres, cuatro inyectores, los pongo, en lo que es el laboratorio, en las probetas, pero, antes de cambiar los filtros, y antes de limpiarlos, obviamente, le hago una prueba, ok, entonces, yo ya tengo, un parámetro, de cómo está el uno, dos, tres, el cuatro, ahora sí, después de eso, los desmonto, que lo que hago es cambiar filtros, y ponerlos en el ultrasonido, para que empiecen a limpiarse, entonces, en el momento que ya se limpian, los vuelvo a poner, y debería mejorar, ¿verdad? que el caudal, sea muy parecido, no más a un mililitro, ¿verdad? muy parecido, pero muy parecido, si hay alguno que queda igual, o alguno, está exagerado, o queda agoteando, o no pulveriza bien, entonces, ese es el inyector que yo tengo que cambiar, ahora, si ya sin inyector empieza a fallar, también, hay una luz de check engine, porque internamente en la computadora, recordemos, que hay driver que monitorean, va a monitorear ese inyector, monitorean, en negativo, pon y quite, pon y quite, pon y quite, pon y quite, ¿verdad? entonces, por ahí va, esta parte de lo, la parte del inyector, ok, yo les dije a ustedes, que, cuando nosotros, también vamos a hacer un diagnóstico, de la parte de inyección, es importante el manejo, ¿qué? de la famosa, equipo osciloscopio, bien, y en el paquete 1, por el módulo 1, que son 4 cursos, viene, electricidad básica 15 horas, y 15 horas, óiganlo bien, de osciloscopio, del, del paso, cero al paso tal, ir poco a poco, para que usted vaya aprendiendo, para que su diagnóstico, sea el efectivo, que eso es lo que queremos, ¿verdad? no queremos personas, que se nos metan cursos, muy avanzados, y digan, uy Dios, que es el amperaje, que es resistencia, uy cuando habla el profesor, que ese sistema tiene, una señal PWM, o que es el inbus, entonces, eso es lo que no queremos, queremos que usted vaya, de nivel más bajo, intermedio, y más alto, para que usted vaya entendiendo, las cosas bien, eso es lo que quiere, mecánica de acción, pues en este momento, en este gráfico, yo tengo, como se ve, un inyector, o sea, a la hora de nosotros, diagnosticarlo, con la parte del, osciloscopio, y lo voy a hacer aquí grande, que voy a hacerlo aquí grande, esta parte de aquí, es interesante, ¿verdad? porque esta parte de aquí, me va a marcar, lo que es la parte de voltaje, esta línea, me marca la parte de voltaje, y esta línea, que va para acá, me va a marcar, la parte de los, de lo que se llama, mili, que, milisegundos, entonces, si ustedes observan, si ustedes observan, ok, aquí, me va a llegar a 12 voltios, porque, es lo que me va a marcar, los 12 voltios, y, el tiempo de apertura, es este, de extremo a extremo, ¿verdad? que más o menos, me dice aquí la gráfica, que es, dos milisegundos, la duración de qué, de la inyección, o sea, se acuerdan que yo les decía a ustedes, le mete un positivo, y el negativo queda fijo, y el campo magnético, levanta la aguja, y hay inyección, entonces son, ese es el tiempo de apertura, dos milisegundos, ¿verdad? En el momento, que quitamos, o la computadora, perdón, de los drivers, los monitores, que están en el negativo, no hay campo magnético, y se cierra, entonces, la apertura se acorta, y no se ve así, ahora, aquí, tenemos el motor, el motor a qué, a ralentir, o sea, que nosotros arrancamos el motor, obviamente en neutro, ya le instalamos el osciloscopio, ok, graduamos el osciloscopio, pues normalmente, se graduó a la parte, 10 voltios por división, y puedo grabar a un milisegundo por división, o medio segundo por división, lo que usted quiera, ok, ahora, en este caso, ok, el motor está a ralentir, y, normalmente, es cierto, en ralentir, normalmente, el pulso de inyección está a dos milisegundos, yo he visto 1.5, 1.8, pero, ¿qué es lo que pasa? lo que pasa es que, si nosotros sabemos, que el ralentir está en esto, y yo lo pongo, y, 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 de marca, o la señal apertura, de la parte de milisegundos, la duración de inyección, no está en dos milisegundos, está en tres, está en cuatro, que yo he visto así, o un poquito menos, hay mucha apertura, y por eso, ojo algo bien, por eso es que, el CO se me va arriba, el HC se me va arriba, porque algo está pasando, que yo tengo más, eh, más tiempo de apertura, en, en esa parte de ralentir, ok, entonces, yo tenemos la parte de voltaje, la parte que, de la parte de lo que son, la parte de, la parte de los segundos, ok, y, si lo vemos aquí, verdad, el mismo gráfico, pero, ya, ¿qué voy a hacer? Motor con carga, ¿qué? Pesada, lo que, lo que se hace es lo siguiente, algo que se me olvidó es esto, ok, 12 voltios, tiempo de apertura, y el pico, ojo, inductivo, que totalmente se me ha olvidado hablar, de ese pico inductivo, que más o menos es, en este caso, de 60, ¿qué? Voltios, ok, en este momento aquí, ya el inyector está, ok, cerrado, pero es un pico inductivo, de 60 voltios, ese pico inductivo, ok, ok, lo va a atajar, algo que se llama, diosénero, oiganlo bien, diosénero, para que, evite los picos altos de tensión, por eso es que también, en el curso, se va a ver principios, también de la parte de semiconductores, ok, los 12 voltios, el tiempo de apertura, pico inductivo, casi 60 voltios, y nuevamente vuelve lo mismo, en este caso, de aquí, motor que, con carga pesada, o sea, vamos a acelerar, el carro lo aceleramos, entonces, en el momento que lo aceleramos, el pulso de inyección, se me alarga, y vean que aquí, en este caso, es un milisegundo por división, yo tengo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, cinco espacios, que significa, cinco milisegundos, verdad, y más o menos, dice que está en cuatro milisegundos, verdad, casi que en cinco, cuatro milisegundos, duración que, de inyección, y aquí, el inyector totalmente que, obviamente apagado, pero el tiempo de apertura, que la inyección está, es casi cuatro milisegundos, con el motor a qué, a carga, a carga que, pesado, aceleramos el motor, ok, lo mismo, doce voltios, la apertura, pico inductivo, casi sesenta voltios, y el inyector que, apagado en este caso, ok, entonces, es interesante, esto sí, yo lo puedo hacer, con la, así lo estoy explicando rápido, pero en el curso se va a explicar, paso por paso, ok, para mí el inyectores, para mí el sensor MAF, para mí el sensor, de árbol de leva, CKP, SMP, para mí muchos sensores, eso es muy importante, los hiloscopio, y también el mismo tester, bien, ok, perfecto, ahora, vamos a dejar esta imagen, por aquí, bien, y vamos, y voy a hacer esta, bueno, ahí tenemos una imagen, también, con otro, otra imagen, de la señal, del inyector, un inyector, recordemos que estamos hablando, de inyección, indirecta a gasolina, bien, y aquí se aprecia mejor, verdad, la parte de la gráfica, del osciloscopio, resulta ser, que aquí el osciloscopio, aquí nos dice DC, significa corriente, que directa, se dice, que aquí, él, está, dice que la grabación, en milisegundos, es un milisegundo, por qué, por división, entonces lo voy a poner aquí, un milisegundo, que por división, bien, y aquí, ahí está, verdad, en la parte de voltaje, dice que cada cuadrito de estos, equivale a 10 voltios, por qué, por división, entonces vean lo interesante, todo esto, se lo vamos a explicar, en el curso, de osciloscopio, entonces, aquí yo tengo, ok, vean que interesante, vean que es una cuadrícula, todo es una cuadrícula, esta parte de aquí, verdad, vertical, estamos hablando, que vamos a marcar, que los voltajes, y la parte del horizonte, toda esta parte horizontal, verdad, el horizonte, toda esta parte de aquí, que estoy marcando, estamos marcando, los milisegundos, la parte del tiempo, apertura de milisegundos, entonces, voltaje, y la parte milisegundos, entonces, vean lo interesante, aquí en este caso, ok, yo voy a graduar, ok, a 10 voltios, por qué, por división, entonces, cada, ojo a esto, cada cuadrito, que usted ve aquí, es más, yo lo voy a señalar aquí, estos cuadritos, porque es una cuadrícula, cada cuadrito de estos, equivale a cuánto, a 10 voltios, por qué, por división, porque así lo puse, yo puedo ponerlo a 5 voltios, por división, puedo poner un voltio, por división, yo en este caso, ahí, lo pusieron a 10 voltios, por división, entonces, cuadrito de estos, cuánto vale, 10 voltios, por qué, por división, ok, ahora, recordemos que aquí, hay 10, y 2, un poquito más, 10, 11, 12, entonces, hay 12 voltios de apertura, 12 voltios de apertura, ok, porque son los 12 voltios, que le llegan al inyector, ok, y obviamente el negativo, para que haga el campo magnético, el pulso inyección, y aquí, en la parte de milisegundos, dice que está a un milisegundo, por qué, por división, entonces, aquí se desgrado a un milisegundo, por qué, por división, entonces, ustedes notan aquí, la apertura, o el tiempo de, la apertura del tiempo, son prácticamente, dos cuadros, un cuadro, dos cuadros, o sea, que cada cuadrito de estos, en la parte del horizonte, ok, va a, a, perdón, se va a interpretar por un milisegundo, entonces, el tiempo de apertura, que él está aquí, que son dos cuadritos, prácticamente, entonces, podemos interpretar que hay dos, qué, milisegundos, por división, dos milisegundos, exactamente, este es el tiempo de apertura, dos, qué, milisegundos, ahí abierto, o, ese es el asunto, y, vean que aquí, son diez voltios por división, entonces, a partir de aquí, yo, tenemos que, que contar, verdad, diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, casi, aquí va llegando, verdad, si lo contamos, desde aquí, desde aquí para arriba, son nueve espacios, o nueve cuadros, entonces, sería casi que, noventa, pero vea que el pico inductivo, no me llega a noventa voltios, sino que el pico llega hasta aquí, entonces, prácticamente, entonces, si nosotros agarramos de aquí, yo tengo diez, veinte, treinta, cuarenta, casi, pongámosle que está casi sesenta voltios, por división, el pico inductivo está, ¿cuánto? En sesenta voltios, ahora, este pico que ustedes ven aquí, a la hora de diagnosticarlo, tenemos que verlo muy bien, porque depende cómo es el pico, puede ser redondo, puede ser más picudo, empezamos a decir, si tiene el sistema, problemas de inyección, pero eso es, algo importante, que vamos a ver en el curso, ¿de qué? De osciloscopio, eso es algo aquí, para que ustedes también puedan, puedan apreciar, lo importante del osciloscopio, y aquí vemos esto, ¿verdad? Que yo quería ponerlos, ponerlo, 12 voltios, que viene de inyección, ¿ok? Y la parte, el negativo, que me lo controla aquí, el señor, es la computadora, que en este caso, es un transistor, ¿ok? Un driver, que lo que hace es, quitar y poner, la parte negativa, perfectamente, ese driver se me quema, ese transistor se me quema, y estamos listos, sin inyección, y en este caso, también vemos que, yo he visto, ¿verdad? Sistemas con resistencia, de 13 ohmios, y he visto, inyectores de cuantos, también de, de 5 ohmios, bien, igual, 12 voltios, y la parte, la parte de qué, de negativo, que me lo controla, que la computadora, por medio de qué, del mismo qué, del mismo transistor, entonces, esos son los monitoreos, ok, que se hacen, negativo, pone negativo, pone negativo, pone qué, el positivo, campo magnético, tiempo qué, de inyección, ok, es algo que quería, hasta ahí, como, como mostrarles, ahora, ponemos, ponemos inyectores, en el banco, que yo les decía a ustedes, pero en este caso, son 6 inyectores, y lo monitoreamos, en el mismo qué, banco, para qué monitoreamos, en el banco, porque estamos simulando, ok, poniendo el inyector, a trabajar, como si fuera, en el vehículo, lo vemos, como está pulverizando, verdad, la parte homogénea, como está también, la parte del goteo, verdad, como si está cerrando bien, porque hay una prueba, que se hace, que solo yo le voy a meter, presión en el riel, verdad, y es una prueba, se llama prueba de goteo, yo le meto presión, en el riel, no le estoy pulsando, ni metido negativo, ni positivo, el inyector, queda totalmente cerrado, solamente presión en el riel, si está muy bien, verdad, está bien hermético, él no gotea, pero si, por una y otra razón, verdad, el asentadero, le asienta la aguja, está desgastado, empieza a gotear, empezamos a tener problemas, por aquí, vean aquí, el inyector 1, 2, 3, 4, 5 y 6, vean que aquí, la parte, la pulverización, la parte está, totalmente inadecuada, no, no todos están, que, parejos, entonces empezamos a tener problemas, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, primero digo, ok, perfecto, aquí lo que falta es la probeta, verdad, porque también, se le hacen 7, 10, casi 10 pruebas, al sistema, entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, ok, perfecto, yo punto, y lo que hago después es, lo limpio, lo vuelvo a poner ya con filtros nuevos, para ver, realmente, si hace la pulverización, correcta, como debería de ser, ok, ya hablamos un poquito, sobre inyectores, sobre las demás cosas, bueno, resulta ser de que, para que, la parte, sea, como quien dice, que las emisiones, sean parejas, verdad, tenemos que monitorear, la cantidad exacta, oígalo bien, la cantidad exacta de combustible, que ya estuvimos hablando, verdad, la cantidad exacta, eso es lo ideal, lo exacto, para que el vehículo sea, bastante económico, ok, pero también, que hace el fabricante, el fabricante, lo que hace es que, quiere monitorear, la cantidad de aire, que entra a la admisión, para hacer la mezcla, que no sea, ni mucha, ni poca, o sea, si yo tengo mucho aire, se le llama mezcla pobre, y si yo tengo mucho, más gasolina, se llama mezcla que, mezcla rica, mezcla pobre, y mezcla rica, mezcla pobre, y mezcla rica, entonces, en este caso, yo tengo, lo que es la parte, de la parte del MAF, masa de flujo de aire, la parte del MAF, este MAF, verdad, por aquí, le va a entrar, el aire, ok, aquí yo tengo este MAF, ok, que yo tengo, uno, dos, tres, cuatro, conectores, bien, este MAF, lo que hace, es monitorear, la entrada de aire, ok, hay monitoreos, más viejos, que se llama, BAF, que es de, que es de paletas, se movía la paleta, había un potenciómetro, y se hacía todo, ok, y también, tenía un sistema, un sensor, que se llamaba, sensor IAT, que aquí también lo tiene, sensor que, IAT, el sensor IAT, monitorea que, la temperatura del aire, entonces, vean que interesante, el MAF monitorea, el flujo de aire, la masa de flujo del aire, verdad, y el IAT, que monitorea, la temperatura, que señores, de aire, porque ya, le tiene que mandar, la información, recuerda que ese es un sensor, verdad, y los sensores, que lo que hacen, mandar información, al actuador, que el actuador grande, que el actuador más grande, que tiene la computadora central, entonces, por medio de toda la información, de los sensores, empezamos a decir, bueno, o disminuyo, disminuyo la inyección, verdad, disminuyo la inyección, o hago más grande la inyección, eso dependiendo, entonces, es importante, este diagnóstico del MAF, en este caso, el MAF, tiene tres líneas, verdad, pero también, tiene otras dos líneas, que empezamos a trabajar con, o está incluido también, que, el sensor IAT, verdad, que ese sensor IAT, le entra en 5 voltios, de referencia, ok, y es una resistencia variable, a la temperatura del aire, que es un termistor, ok, un termistor, todo esto, de estos sensores, ahí no nos vamos a ver, nos vamos a centrar, y hacer el diagnóstico, en el curso 1, en ese paquete 1, hay una parte que se llama, diagnosticar sensores, estos sensores, hay que saber diagnosticar, y les vamos a enseñar, a hacer ese tipo de diagnóstico, ok, correcto, para seguir, verdad, con esto, aquí yo tengo, un MAF, ok, ya, ya real, pero, con las conexiones, y esto que ustedes ven aquí, es el sensor IAT, verdad, el sensor IAT, no todos traen el sensor IAT incluido, puede ser, que traiga el MAF, verdad, y traiga el IAT aparte, pero yo también he visto, que también en lugar de un MAF, trae un sensor MAP, ok, oiganlo, un sensor que es MAP, ok, que mide, la parte, la parte, más absoluta del aire, verdad, el MAF, que ahorita lo vemos, bien, en este caso, viene incluido el IAT, ok, este sensor, verdad, también hablando, tiene un alambre, que, de platino, es un alambrito, como una, una resistencia, verdad, ese es el termistor, entonces, en el momento que entra el aire, ok, lo que hace es enfriar, esta resistencia, y así también la computadora, se da cuenta la cantidad de aire, que le está, que le está llegando, podemos encontrar dos tipos, verdad, el MAF, de película caliente, ok, o podemos encontrar el MAF, de hilo que, hilo caliente, entonces, hágalo bien, el hilo caliente, y la película que, caliente, que en su momento también, dependiendo, podemos hacer diagnósticos, erróneos, si no sabemos identificarlos, ok, dice, si vamos a diagnosticar, diagnosticar el sistema, dice que el diagnóstico del sensor MAF, implica una revisión visual, ojo del circuito, y sus componentes, el paso del sensor MAF, debe estar libre de su ciudad, para funcionar correctamente, si el paso está obstruido, el motor, por lo general, puede arrancar, pero tendrá un desempeño pobre, y puede no arrojar ningún código de avería, entonces, es interesante, que este conector, que yo, aquí les, les puse, es el conector, que, vamos a monitorear el sistema, que, MAF, ok, esta vez de batería, ve más, entonces aquí le va a entrar 12 voltios, ok, todas estas partes de aquí, son masas, esos son, voltajes, voltajes de referencia del sensor MAF, y aquí también, THA, es porque trae, de igual manera, la señal, que es del IAT, entonces, 1, 2, 3, 4, 5, ok, 5, ok, 12 voltios, la señal, y masa, ok, y yo tengo aquí, la parte de lo que es, que me tienen que estar 5 voltios, y la parte de masa, o sea, son 5, porque, también me va a trajar, también la parte del IAT, esto lo vamos a ver, más, más detallado, a la hora de ver la parte de sensores, en la parte de los cursos, bien, continuando con esto, si nosotros medimos, ojo a esto, me voy a volver un poco, si yo mido aquí, pero si yo mido aquí, y yo no tengo los 12 voltios, o no tengo los 5 voltios, o no tengo también las masas, que son masas, ojo lo que lo voy a decir, masas digitales, porque son masas digitales, entonces, yo no puedo decir, que es el sensor que está malo, ok, yo tengo que visualmente, ver si no hay algo cortado, si no es así, yo me tengo que ir, exactamente, al suministro de voltaje, o sea, yo tengo que ir, irme al Michel, oígalo bien, irme al Michel, y ir buscar el pin data, buscar el que señores, el pin data, para que, ojo, la terminal positiva, suministra el voltaje, que es el sensor MAF, la línea, la señal sensor MAF, es VG, y la E2G, es la que, la masa, y la terminal THA, suministra los 5 voltios, del sensor IAT, y la terminal E2, que es la que, la masa, ojo bien, no se llama, esa es una palabra errónea, no se le dice tierra, se le dice que, masa, se le dice masa, entonces, con la información del Michel, yo me voy al pin data, y que es lo que hago, bueno, dependiendo los pines, y con la información del Michel, me dice, ok, pura vida, ese es el pin tal, bueno, aquí es la terminal B+, ok, aquí me tiene que dar 12 voltios, o sea, si yo tengo aquí 12 voltios, si aquí me salen las masas, y si me salen los 5 voltios de referencia, del IAT, o sea, la computadora no está que, no está mala, lo que está pasando, es que no le están llegando, los voltajes, al MAF, por alguna razón, algo corto, o algo está pasando, en el mismo que con el conector, pero si yo no tengo aquí nada, no me está llegando nada ahí, y, aquí tampoco, me está llegando, es porque yo, muy probablemente, ahora sí, puedo tener problemas de driver, dentro de la misma computadora, ok, ahí un poquito, hablando sobre la parte del mismo que, del mismo MAF, hablando sobre el MAF, a la hora de nosotros medir, la tensión de salida, es interesante, ¿verdad?, tener este cuadro, por ahí, para nosotros, hacer, un diagnóstico, yo arranco el motor, ok, porque yo puedo diagnosticar esto, que con el mismo test, también yo arranco el motor, entonces, obviamente, el régimen del motor en cero, la tensión va a estar de 0.50, a más, o menos, 10%, cuando yo arranco el motor, que está a 750 revoluciones, por minuto, o sea, está en mínimo, el motor en mínimo, esta, esta salida, ¿verdad?, es porque usted la está midiendo aquí, ok, usted la está midiendo, en aparte donde dice, la línea de señal de qué, del MAF, o sea, la línea de señal del MAF, que es la OVG, eso es lo que usted está ahí, está midiendo, entonces, eso va a tener que ir variando, conforme, se va acelerando, entonces, en el momento que está a 750 revoluciones por minuto, va a estar una tensión de 0.80, a más o menos, a un 10%, en el momento que aceleramos, y está a mil revoluciones, vean que ya, se me sube un voltio, a mil 500 revoluciones por minuto, se me sube a voltio 15, o más o menos, y ahí van, y vamos subiendo las revoluciones, y también se me va subiendo, señores, ¿qué?, la misma que, tensión, ok, se me va subiendo la tensión, donde yo acelero, se me va subiendo, ¿qué?, la tensión, eso se lo va a ver con el tester, si usted no tiene un osciloscopio, si usted no tiene un escáner, también usted puede monitorear un MAF, con el mismo, ¿qué?, con el mismo tester, entonces, ¿qué es lo que está viendo?, ojo, lo que se está viendo, lo que se está viendo es esto, y voy aquí, voy a tratar de aquí de, de lo que es, borrar, voy a borrar aquí, esto que se ve, ya no lo ocupamos, ¿qué es lo que estoy viendo?, estoy viendo exactamente, ¿verdad?, la señal que viene, ¿verdad?, que esta es esta señal, que son señales también de 5 voltios, son esas señales, ¿verdad?, que yo estoy viendo, exactamente aquí, donde yo, ok, donde aceleramos el motor, empezamos a tener variaciones, ¿de qué?, de voltaje, porque si las variaciones, las variaciones no se dan, y no se dan, bueno, usted puede decir que, perfectamente, que el MAF está defectuoso, ahora, ya vimos la señal de osciloscopio, con, eh, la parte de, del inyector, bueno, un MAF también se monitoreó, vamos a monitorear con osciloscopio, el osciloscopio, para todo, para todo es, entonces, ¿qué es lo que pasa?, bueno, lo mismo, voy a poner aquí, y voy a cambiar el, y voy a ponerle puntero láser, entonces, usted lo ve bien ahí, yo tengo que, esta parte, yo les decía que, regulamos voltaje, ¿verdad?, la parte vertical, voltaje, y la parte horizontal, vamos a regular que, el tiempo de apertura, la parte de milisegundos, la parte de tiempo, entonces, esta es la señal, que se ve exactamente, de que hay un MAF, puede ser que los osciloscopios, que usted tenga, se vea más bonito, y tenga un poquito más de filtrado, y la señal, sea menos ruidosa, ok, ahora, vea lo interesante, si vemos aquí, en la parte de tiempo, ok, está a 200 milisegundos, ¿por qué?, por división, eso es lo que está aquí, a 200 milisegundos, ¿qué?, por división, y si nosotros lo vemos, ¿verdad?, en esta parte de aquí, dice que me va a llegar, hasta 5 voltios por división, pero, ojo, pero, en este caso, no es un volto por división, está prácticamente, a medio voltio, ¿por qué?, por división, vea, porque aquí empieza de 0, 0.5, un voltio, ok, un voltio, ok, si aceleramos el vehículo, y lo vimos en la gráfica, si yo acelero el vehículo, ok, ¿qué es lo que pasa?, se me acelera, y se me da 4.5 voltios, si yo voy a acelerar, nuevamente, se me baja, ahora, el tiempo de apertura, ok, el tiempo de apertura, de cuánto tiempo, está ahí, la señal, se ve aquí, en esta parte, ¿de qué?, de la parte de señores, ¿de la parte de qué?, del tiempo, entonces, si nosotros, si yo me devuelvo, un trito aquí, vean lo interesante, vean que aquí dice, mil revoluciones, ok, y, y la tensión se va a qué?, a un voltio, ok, bien, entonces, si lo vemos aquí, yo me paso por aquí, vean que interesante, a mí mil revoluciones, está aquí, a un voltio, ok, perfecto, pero si yo acelero, si yo acelero, y voy, perdón, y voy acelerando más, y voy acelerando más, y voy acelerando más, se me incrementa las revoluciones, pero también se me incrementa, ¿qué?, la parte de voltaje, más o menos, ya un máximo, te marca 4.2 voltios, a más o menos, entonces, por eso, este máximo, le va a llegar hasta aquí, por eso dice 4.5, casi aquí a 5 voltios, entonces, aquí estamos regulando, a casi medio voltio por división, cada división, y aquí está, casi 200 milisegundos, ok, y esta es una señal, que se ve, totalmente así, muy bonita, puede ser un poquito, ruidosa, puede ser una señal mejor, si es un poquito mejor, la parte del, del mismo osciloscopio, bien, a largo de rasgos, ¿verdad?, ¿cómo se ve?, ahora, ojo a esto, igual, este es un sistema, o es un, un sensor MAF, de película caliente, entra el aire, la película detecta el aire, aspirado, y le manda la señal, totalmente, ¿qué?, a la computadora, ¿qué tiene internamente?, tiene un conducto de medición, tiene un circuito eléctrico, totalmente, un montón de cositas electrónicas, un elemento sensor, ¿caudal de qué?, ¿de aire qué?, parcial. Ok, perfecto, y, tengo, ahí, y ahí vamos a terminar la, casi la, y ahí terminamos la presentación, en la parte de lo que quería hablarles, el día de hoy, hablamos un poquito del sistema de combustible, hablamos un poquito sobre la parte de, del mantenimiento, hablamos de inyectores, de algunos sensores, hoy hablamos un poquito sobre inyección indirecta, así, así, a largo de los rasgos, si no tocamos todos los sensores, vamos a hablar de sistema de inyección directa a gasolina, pero, resulta ser que la inyección directa a gasolina, hay tres generaciones, y una de las generaciones, que vienen modernas, que hay, ya están en el mercado, o por lo menos haciéndole pruebas, incluye, vea lo que yo estoy marcando aquí con el láser, lo que son, una inyección por agua, vea, que es el inyector normal, de inyección directa, de gasolina, las, las válvulas, verdad, la ojía, pero, aquí, incluye, una de las generaciones, YDI, es un inyector de agua, vean lo que interesante, para enfriar, y así, reducir un poquito las emisiones de gases, más rápido, y la economía, se los voy a dejar, se los voy a dejar hasta ahí, verdad, pero, verdad, pero, para que usted aprenda un poquito más, yo aquí, yo les, les tengo un video, ok, un video, de Bosch, que habla, sobre el sistema, exactamente, no directa de gasolina, sino incluir, el sistema, de inyección, de lo que es la parte, de qué, de agua, entonces, voy a, voy a darle click aquí, a la presentación, para que, vamos a ver, vamos a ver, qué pasa aquí, no me está queriendo abrir, el video, ok, ahí está el video, ahí está el video, ustedes pueden ir leyendo, enviar, quedosamente, la cámara de combustión, ahí vemos, donde, exactamente, va explicando, verdad, la inyección, en qué momento, inyecta el agua, el inyector, y que se permite, un encendido, más rápido, vean la gráfica, del encendido, el resultado, es una reducción, al 13% del consumo, de combustible, vean, en el momento, que está la admisión, hay un momento, de inyección, de agua, la relación, de compresión, se mejora, verdad, se mejora, bastante, se puede reducir, ahí tenemos, el inyector, verdad, que incluye, un agua, especialmente, la parte, de pulverización, del agua, por el circuito, de entrada, del aire, hacia la cambra, de combustión, ahí vemos, las partes, que incluyen, el sistema, inyector de agua, un inyector, por cilindro, el riel, del inyector, de agua, una bomba, completamente, una computadora, que es, justamente, controlada, de la bomba, la unidad, de mando electrónica, que es la unidad normal, que conocemos, y el depósito de agua, que se llena, aproximadamente, cada 3 mil kilómetros, ok, y que los sistemas, de inyección Bosch, con agua, una innovación, y un completo, eh, innovación al Bosch, para reducir, las, el CO2, y al mismo tiempo, hacer posible, el mejoramiento, que, el rendimiento, del motor, casi un 15%, esto es, eh, esto es, cuando nosotros, ya incluimos, exactamente, el, un sistema, de inyección, a gasolina, pero ya, una generación, moderna, que es, inyección, también, por la parte, del, del agua, entonces, eso es, lo que queríamos, hablarles, el día de hoy, eh, un poquito, y, prácticamente, ir introduciendo, el tema, de hoy en ocho, que es, el temita, bonito, ahora, de, la parte de, inyección directa, que a gasolina. y, 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 Gracias.